En Aire de Santa Fe, nos acostumbramos a contar grandes historias. Esta es una de las tantas historias que queremos que conozcas. En realidad son tres. Están frente a la cámara de aire. Está ahí Lucas, para charlar con ellos. Vos vas a contar la historia, Lucas, porque no tiene sentido que yo desde acá dé los nombres. Y los vas a ir presentando. Corresponde así como cronista de aire. Adelante. Luis, ¿cómo va? Muy buenos días para vos y para todos. Exactamente. Nos encontramos en la comisaría número 28 aquí en Colastina Norte, donde hace dos semanas sirvió una situación de mucha tensión, donde tras una emergencia se acercaron aquí a la comisaría, la familia, los padres y familiares de Lázaro, este pequeño de un año y medio que luchó por su vida en el Hospital Alacia, que afortunadamente la semana pasada salió de respirador, ya se encuentra en el mejor estado. Este pequeño de un año y medio. Y aquí estoy con ellos, con los tres policías que se encargaron de este procedimiento, más allá de todos los que estaban de guardia esa noche de sábado, que fue una vivencia y una situación muy compleja para ellos. Vamos a presentarlos por las imágenes de derecha a izquierda. Está con nosotros el inspector Jorge Cogiola, está la oficial Fernanda Simbrón y también el suboficial Mario Ford. Bueno, estamos en vivo por ahí desde Santa Fe. Voy a comenzar con el inspector Cogiola. Bueno, cuéntenos, ¿cómo vivieron ustedes aquí desde la comisaría 28 esa noche de sábado, hace dos fines de semana aproximadamente? Bueno, ante todo, buenos días. Fue una situación, la verdad que no lo podés describir con palabras. Estábamos acá en la oficina de guardia, se apersonan la familia con el bebé, diciéndonos que se había caído la piscina, ya con prácticamente pocos signos vitales, se lo entregan en brazos a la oficial Simbrón. Bueno, se comienza el procedimiento, se hacen las maniobras de RCP y lo primero que se hizo en la emergencia fue tratar de llegar a los Ocumbe más cercanos. En ese momento se me cruzó por la cabeza llevarlo con baliza y sirena al zanco local de acá de Rincón, donde hay médicos de guardia, para que le hicieran las maniobras pertinentes y poder trasladarlo y ver la situación en la que estaba. La verdad que no nos importó por ahí la vida nuestra y demás, porque salimos a baliza y sirena a alta velocidad y fue lo primero que se nos ocurrió llevarlo y hacer los maniobras en el camino, debido a que uno es padre y por ahí también se ponía en la situación de la otra persona. La verdad que hoy damos gracias a Dios de que se pudo salir del estado que estaba y que pudimos aportar con nuestro granito algo bueno para que Lázaro pueda seguir disfrutando de su vida. Bueno, oficial, cuéntenos cómo fue esa situación, porque bueno, usted revisó RCP, revisó estos primeros auxilios, ¿cómo veía también a esa madre? Me imagino, usted recién nos contaba que era madre también, ¿cómo vivió esa situación? Sí, una situación desesperante, así que tratamos de hacer lo posible, empecé a hacer las tareas de RCP y bueno, al ser madre me desesperé, pero traté de buscar la calma para poder llevarlo a lo más rápido hasta el hospital, para que sigan asistiendo los especialistas, los médicos y enfermeros, pero sí fue un momento de tensión y mi primera experiencia, obviamente, así que bueno, con la ayuda de mi compañero y otra persona motorizada y en el momento que abrimos camino para llevarlo lo antes posible al hospital. Con la ayuda de mi compañero, bueno, él estaba manejando el móvil y personal de la comisaría también de Rincón y motorizada. Bueno, su oficial Ford, usted como recién lo mencionaba aquí, la oficial Jim Brown, estaba manejando el móvil, me imagino abriéndole camino, digo, una situación muy desesperante porque bueno, los padres también estaban muy preocupados en ese momento. Sí, en ese momento, o sea, nosotros nos encontramos justo acá en la oficina de guardia, observamos que freno en la camioneta, se bajan varias personas, donde pidiendo ayuda, auxilio en todo momento, donde una femenina baja con el menor en brazo, donde mi compañera Fernanda lo agarra y bueno, lo primero que se me cruzó por la cabeza es justo que estábamos por salir con el jefe a patrullar y fue en ese momento que lo único que se me cruzó por la cabeza es agarrar la llave del móvil y le dije, vamos, vamos y bueno, en ese momento, en el transcurso que íbamos en el camino, mi compañera iba haciendo trabajo de RCP y bueno, en ese momento lo que priorizamos fue la vida. como dijo mi jefe, así teníamos encendida y hicimos todo lo que pudimos, calculo que en tres, cinco minutos estuvimos en el centro de salud y bueno, la médica que estaba de guardia lo recibió, le hizo los trabajos pertinentes que ellos tenían que hacer y bueno, gracias a Dios pudimos salvar la vida del bebé y más que nada después procedimos al traslado del menor hacia el hospital de Iño, o sea, con colaboración de la comisaría 14 y el acompañamiento de la ambulancia, hasta que los médicos del hospital de Iño lo recibieron y hicieron el trabajo que ellos corresponden y fue una situación muy difícil. En ese momento mucha tensión, los familiares desesperados pidiendo ayuda y lo primero que se me cruzó por la cabeza es ir al zanco más cercano que tuvimos que era el de San José de Aruncó. Bueno. Luis, están escuchando. ¿Están altavoz para poder charlar con ellos? Bueno, voy a reiterar los nombres, Luis Mino los está saludando, gracias a los tres y felicitaciones a los tres, porque la primera nota que hacen, la primera nota que hacen, el primero que habló es el inspector Jorge Coyola, la segunda personita es la que le hizo RCP, la oficial Fernando Simbrón, Fernanda, Fernanda que dijo, soy madre, como mamá, cómo no, como mamá, tener un bebé así en brazos, qué sensación para Fernanda. Y el último, el más joven, el que agarró la llave y dijo, vamos para allá, el suboficial Mario Ford. Antes que empiece a charlar con ellos tres, voy a decir algo que se lo voy a decir al inspector, porque yo vivo por la zona y siempre, siempre, y ahora esto me da la oportunidad al margen de felicitarlo y decirles que el 21 de enero, ese enero tiene un cumpleaños el año que viene, porque un nuevo cumpleaños en su vida, y tiene que invitarlo a los tres al cumpleaños, porque ustedes son los tres papás postizos que tiene Lázaro. Quiero decir algo, inspector, siempre, no sé si hace mucho que está ahí en la ex subcuarta, hoy comisaría 28. ¿Cuánto tiempo hace que está? Buen día, Luis, Luis lo saluda. Buen día, Luis, ya estuve en un paso anteriormente como superior de servicio, como subvariante, cuando era subcuarta hace ya bastante años, y hoy hace ya un año que estoy como subjefe acá, así que cuando era subcomisaría y pasamos a ser comisaría 28. Bueno, me parece bárbaro poder saber que estuvo antes. Algo que nunca comprendí, nunca entendí, y siempre critiqué, y ahora aprovecho esta oportunidad que me da la vida, primero, feliz por lo que hicieron ustedes, es por qué cuando hicieron la Ruta 1, no hicieron la bajada que diera exactamente para que ustedes pudieran entrar y salir a la calle central. porque cuando uno tiene que salir para alguna acción, tiene que dar todo el giro, ir 150 metros o 200 metros, por ejemplo, si tienen que ir para Rincón, tienen que ir a la inversa, salvo que con la sirena, por eso les voy a hacer la pregunta si hicieron eso para ganar tiempo, si salieron en contramano y se metieron a la altura de la Shell, porque es inexplicable la falta de capacidad de aquellos que diagramaron la Ruta 1 de no dejar para un lugar tan clave como es una subcomisaría o ahora comisaría, la bajada y subida directa, no, no, no está directa a la calle central, tienen que tomar la colectora, retroceder 200 metros, hacer el giro, volver otros 200 metros y ahí, cuando tengan que intervenir hacia el norte, hacer ese camino. Si ir hacia el sur, bueno, pero se entiende que esto es un lugar tan importante para la comunidad como es una comisaría o una subcomisaría, que no haberlo tenido en cuenta, lo critiqué siempre, y ahora me da mucho mala razón. Y entonces, inspector, le pregunto, ¿qué hicieron? ¿Salieron en contramano hacia el sector de la Shell y entraron en contramano? Está todo lo contrario, Luis. Imposible debido a la situación caótica que es del tránsito, sin contar debido a lo que vos me decís, el tema de las bajadas y semáforos, que dos por tres tenemos accidentes de tránsito debido a que cruzan un semáforo rojo y demás. Nosotros lo primero que teníamos a hacer es salir de la dependencia policial y agarramos hacia el sur, hasta llegar pasando ahí al supermercado y girar. Y bueno, e incluso hay, que por ahí aprovecho la ocasión para decirle a la gente que por ahí si viene alguna unidad sanitaria, algún movimiento policial con maliza y sirena encendida, que traten de dar paso porque nos pasó en dos oportunidades de dos o tres vehículos, sí que veían que veníamos con maliza y sirena en alta velocidad y no te brindan el paso. Bueno, tuvimos que hacer esa maniobra porque podríamos haber ocasionado un accidente yendo en contramano y bueno, cruzamos, sí, semáforo rojo, no lo discuto, pero íbamos en una emergencia. Y bueno, gracias a Dios no nos pasó nada y priorizamos, como dijo el suboficial Ford, la vida de Lázaro. Pero, inspector, perdieron casi un minuto, un minuto, un minuto y medio, perdieron. Cuando un minuto y medio era la vida de ese bebé, la vida, por respetarla, la señal de tránsito, cuando era una urgencia. Ahora, insisto a los ingenieros que hicieron la obra de la Ruta 1, la verdad, me quiero callar para no decirle lo que tengo que decirles. La salida era fundamental, hacerla que tuviera su iris bajada ahí, en ese lugar, en ese espacio el semáforo, no que tengan que hacer lo que termine de escuchar usted con el inspector, retroceder. A ver, 200 metros, 250, porque creo que hay un semáforo, no, no sé si hay un semáforo previo. No me acuerdo, porque ahora colocaron cada 250 metros. No. Hay un semáforo previo, acá en la esquina, un semáforo para la senda peatonal, no hay más que hicieron. Bueno, así que hay dos semáforos ahora. Así que volver y después retomar, aparte cruzar para la otra colectora, es un peligro, porque la gente no advierte que viene un móvil, lo está contando usted, y tiene que ir a la otra calle. Bueno, tenía razón, ¿no es cierto? Tenía razón cuando lo planteé tantas veces. Error de la ejecución. ¿Qué hicieron? Le explico qué hicieron. Cada 500 metros, tac, 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 tac. Entonces, cada 500 metros, una rayita, ahí va el semáforo. No importa. Si diera a donde diera. Tal vez así que la bajada para el cementerio, si conoce usted la zona del rincón, no está hecha, hay que pasarse y volver. Entonces digo yo, ¿cranios? No. Gente que no tiene capacidad para hacer una obra, porque no piensan. Acá en esto, si no fuera por la pericia de... Ahora voy a pasar a saludar al chico Ford. ¿Cuántos años tenés, flaquito? ¿Cuántos años tenés? Hola Luis, buen día. Buen día. Me da 26 años. Hace 8 años que estoy en la Fuerza. ¡Oh! ¡Qué ejemplo! ¡26 años! Y decime la verdad, en algún momento, cuando ibas haciendo zigzag y todo eso, porque esto te puso muy nervioso, digo, porque pasaste en rojo, había gente que no se corría. ¿Qué sentías? En ese momento, o sea, lo único que se me cruzó por la cabeza era la vida del bebé. Está bien, yo no tengo hijos, pero tengo una sobrina de la misma edad y lo primero que se me cruzó por la cabeza fue ella. Y bueno, como decía el jefe, siempre tenés uno, dos, tres, que por ahí, por más que nosotros vayamos con sirena, tocando bocina, no te brindan el paso y bueno, eso obstruye un poco el tema del traslado. Pero bueno, gracias a Dios, o sea, arribamos la vida nuestra porque íbamos a 180 kilómetros por hora sobre la ruta y bueno, gracias a Dios, o sea, era un horario donde el tránsito era muy fluido, un día sábado, y bueno, hicimos lo posible para llegar al centro de salud lo más rápido. ¿A cuánto prestaste el acelerador? ¿A cuánto? Y yo le calculo, en ese momento yo no miré el tablero, pero yo calculo que a 160, 180 íbamos por la ruta. Estuvimos, no demoramos más de cinco minutos para llegar al Sango. Bueno, ustedes están escuchando lo que hicieron estas tres personas fantásticas. El inspector Jorge Coyola, que habló recién, él manejaba su oficial Mario Ford. Ahora voy a hablar con Fernanda Simbrón, que me va a explicar cómo a 180 kilómetros se puede hacer RCP, porque Fernanda, te digo la verdad, es admirable, admirable, lograr mantener la tranquilidad con una carita hermosa de un bebé que te está, que vos querés revivir. ¿Cómo hiciste para mantener la estabilidad? ¿Cómo hiciste para que estabas tirada sobre la chata? Buenos días. Si está en la parte de atrás, junto con nosotros estaba la mamá, que subió con nosotros en la camioneta cuando fuimos al dispensario de Rincón. Para colmo con la mamá al lado, con la mamá que me imagino que lo único que te decía era, salválo, salvála, salválo, salválo. Sí, sí. Así que, bueno, en un momento no podía sostenerlo bien al bebé y le podía haberlo hecho mal, así que traté de hablarla también a ella, que me ayudara a quedarme poco derecha, así podía seguir haciendo las tareas de RCP. Y, bueno, fue un momento para mí de tensión, como dicen mis compañeros, y desesperación para llegar lo antes posible al dispensario y lo puedan asistir los especialistas médicos, enfermeros que me consultaron si le habían hecho RCP, le dije que sí. Así que ellos continuaron con, hasta que llegara la ambulancia, continuaban haciendo las tareas de RCP y le pusieron oxígeno. Pero sí, en ese momento era todo rápido, tratar de no se golpee la criatura y en el momento lo miraba y sí, recordaba mi hijo cuando era chico y me ponía en esa situación de que nunca le pasó, pero no quería que le pasara a este bebé. Y, bueno, fue también yo ponerme un poco desesperante, pero trataba de buscarle la tranquilidad porque, a pesar de todo, somos profesionales, tenemos que trabajar y buscar la calma. A pesar que estaba todo tensionado, tratando familiares que no seguían a la par del móvil, sería, tratando familiar. ¿Es la primera vez que le hacías a un bebé un RCP? Sí, sí, sí. Únicamente hice dos cursos, nada más, pero no, eso es en el momento, te sale en el momento y, bueno, traté de hacer lo mejor que me salió y lo único que yo quería que llegue el bebé al hospital, nada más. Un año y seis meses. Un año y tres meses. Y tres meses. Un año y tres meses, mi vida. Bueno, vos lográs en esos cinco minutos desde la subcomisaría allí, para aquellos que no conocen, para que no lo tienen claro, porque puede estar escuchándonos en cualquier lugar, en Rafaela, nos puede estar escuchando en Maciel, en Reconquista, en San Javier, en Tostado, en San Cristóbal. Esto es Ruta 1, esto es la costa, y ahí la ex subcomisaría cuarta, ahora comisaría 28, está en el kilómetro 2,6, 2,7, más o menos, es más o menos ahí. Hasta el lugar donde está el zanco rincón, que está en el kilómetro 6, hay que entrar cinco cuadras, cinco cuadras más o menos, y después girar a 20 metros. Es decir, estamos hablando de prácticamente cuatro kilómetros y medio. Lo hicieron como pudieron. ¿En algún momento el chiquito vuelve en sí? ¿Vos notaste que el RCP había logrado reanimarlo? Fue casi al final, digamos, casi antes de llegar al... Lo que yo noté, que me sorprendí, porque no había visto nunca cómo puede reaccionar un bebé, una persona en esa situación, porque él puede llegar a vomitar, digamos, y me vomitó encima, pero bueno, no importó. Así que ahí justo llegamos al zanco y bueno, entramos y se lo entregué en la camilla a la persona que estaba recién, que era una enfermera, que lo agarró y siguió trabajando y se acercó todo el personal, digamos, del dispensario. Así que para tomar una idea, a ver, más o menos, yo nunca, obviamente, nunca participé, también podría haberlo visto al nacimiento de un hijo, pero no entré. Mire, es como cuando te nació tu hijo, cuando él vuelve en sí medianamente, ¿te acordaste de cuando diste a luz, seguramente? Porque es que le volviste a dar vida, le volviste a dar vida claramente, es decir, vomita, devuelve, devuelve el producto del agua que tenía dentro de su cuerpo y ¿qué abrió los ojitos? Muy leve, no recuerdo mucho porque fue muy rápido y yo lo que quería es dárselo a la enfermera y a la doctora que estaba en ese momento en el dispensario, pero sí, estaba un poco mejor de lo que me lo entregó la madre, que fue todo rápido, fue así y no le alcanzaba a ver en ese momento la cara, cómo estaba solamente el hijo que había quedado en la pileta, así que me imaginé que le tragó mucha agua y así salimos, fue en ese momento nada más que estaba un poco mejor, cuando llegamos al dispensario estaba un poco mejor, digamos. ¿Y te dijo la mamá cuánto tiempo había estado adentro en el agua, en la pileta? No, 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 no. Directamente empezaste a tener RCP y no importó otra cosa. Sí, 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 es lo primero, sí se me puso, digamos, primero me asusté, obviamente, y de por qué nunca me tocó y es un bebé y es mucho más delicado que a un adulto. Es lo que yo recordaba de la RCP, son dos cosas diferentes, que te explican, digamos, son dos tipos de trabajo más leve, más delicado porque son más chiquitos, digamos, que a un adulto, digamos, que se le hace diferente el RCP. Esa es la diferencia que recordaba, digámoslo, porque se me puso en la cabeza. Sí, pero sí, eso nada más. Qué emocionante lo que están contando. Dieron la vida por este chiquito y además arriesgaron la vida, claramente. Cuando, ahí empieza una parte de la historia, porque después se quedaron ustedes esperando para volver de ahí, llevarlo hasta lo que fue en la Lacia. Así pasó con el inspector, con el subjefe. ¿Ustedes después también lo trasladan en la propia unidad? Sí, Luis, cuando llegamos ahí al zanco local, la doctora que está de turno conjuntamente con el cuerpo de enfermeros, solicitan una unidad sanitaria en rojo, porque debía ser dado con cuanto más urgencia a la Lacia. Bueno, ahí se apersonó personal de la comisaría 14, que colaboró con nosotros. Después de unos 10 minutos se acerca la unidad sanitaria y procedimos al traslado con la unidad sanitaria. La mamá, como estaba en un estado de crisis, nerviosismo, sí, que la conteníamos, pero cuando recordaba y el estado de su hijo se ponía nuevamente en estado muy mal, la trasladamos nosotros en la unidad, hizo la caravana, por así decirlo, de la comisaría 14, la ambulancia en el medio y detrás íbamos nosotros. Y a todo esto iba comunicando por frecuencia a la central 911 para que el personal de la brigada motorizada agilizara sobre todo los cortes en la zona de lo que es Salta para evitar un accidente de tránsito en las bocacalles. Ahí nos estaban esperando 3, 4 unidades de brigada motorizada. Bueno, yo creo que en escasos 10 minutos desde el zanco local a la Alacia estábamos ahí. Bueno, ahí se lo entregaron a personal médico del hospital Alacia, donde prosiguieron con su labor, ¿no? Así que hasta ahí llegó nuestra ayuda y se lo entregamos a los médicos para que también son héroes de esta gran historia porque el granito de arena lo pusiéramos nosotros, pero ellos la siguieron y hoy Lázaro está fuera de peligro y bueno, y sus familiares pueden disfrutarlo. ¿Ya lo vieron? ¿Fueron a visitarlo? ¿Vinieron ellos a mostrárselo? No, no hemos ido porque, como le explicaba acá a tu notero... A Ezequiel. A Ezequiel, ¿viste? Por ahí era algo muy hermético, la mamá estaba mal, queríamos respetar su privacidad, pero sí estábamos en contacto con la mamá, con la abuela a través de mensajes, la llamábamos por teléfono, incluso llamábamos al hospital Alacia para pedir el parte todos los días por la mañana, la tarde, y bueno, estábamos en contacto a través de las vías telefónicas, ¿sí? Porque por ahí era una situación bastante particular, sobre todo en el estado que estaba al principio y no queríamos sentir que se sintieran invadidos. Maravillosa historia, maravillosa historia, hecha con un... arriesgando... Yo estoy de acuerdo en esto, ¿eh? Acá hay algunos mensajes que dicen, ¿cómo iban tan rápido? Yo quisiera saber si en tu caso, te pasa a vos, al que estaba criticando, si te pasa a vos, si te pasa a vos, sí, sí, ¿qué haces? Le decís, por favor, ¿podés ir a 40? ¿podés ir a 45? Respetame el semáforo que voy a esperar media hora, total, no hay problema. A ver, pensemos que arriesgaron la vida estas tres personas tan notables, el inspector Jorge Coyola, el suboficial Mario Ford y la oficial Fernanda Cimbromo. No pensaron solamente en el bebé, pensaron en su papá, en su mamá, en su hijo, en su historias, en su sobrino, cada uno de ellos. Un ejemplo, un ejemplo de policías. Un ejemplo de policías, esto debería llegar tranquilamente. ¿Qué querías contar? No, que a la vez llegan mensajes también, Luis, que decía, quienes conocemos a Fernanda sabemos el enorme corazón que tiene y el profesionalismo con el que se maneja. Mis felicitaciones para ella y, por supuesto, para sus compañeros. Hay muchísimos mensajes. Vamos nomás, dice otro. Qué bárbaro esto, dice, como conductor de muchos años en ruta y ahora en taxi en ciudad, tendría que ser mucho más frecuente la señal de tránsito que indica ceder el paso a los vehículos de emergencia. Es decir, que hubiera mayor cantidad de carteles, es algo que la gente no sé si lo sabe o no lo tiene en cuenta o como no lo ven, no lo practican, pero no abren paso o pasan un semáforo en rojo para darle lugar a la emergencia. A ver, realmente esto que termina de decir también el inspector es muy importante. Demos lugar a las unidades que van con... Sea ambulancia, ¿eh? Ambulancia o un móvil policial. ¿Tenés un audio para poner? Tengo un audio, Luis. Mucha gente mandando mensajes. Luis, equipo, la verdad... Esa es la policía que queremos, no la policía que en lo que va del año ya exoneraron a seis oficiales por corrupción o por malos hábitos. Esa es la policía que queremos, la preparada, la profesionalizada. Esa, orgulloso de eso. Orgullosos, estamos todos orgullosos. Con respecto a la ruta 1, inspector, lo mismo hicieron como las paredes. Las paredes hicieron los semáforos así, a cada 300 metros, y no tienen ingresos el hospital Miri López. El hospital Miri López hay que ir 100 metros más al norte para después retomar. Sinceramente, o es incapacidad o es desidia. Incapacidad, entonces tengo que reconocer que ponen gente que no es capaz. Ahora, cuando es desidia es peor. Porque no darte cuenta que el ingreso, en este caso, o la salida para la subcomisaría de Colastinés, o el ingreso al Miri López, son elementales. Es un lugar clave. Pero parece ser que en este país se calienta un asiento y se firma y cobras el sueldo. Yo las cosas las digo como son, y como son, no las voy a callar. ¿Algo más? Tenemos más audios. A ver. Muy orgulloso por la vocación de servicio. Felicitaciones. Ojalá todos los policías sean así. Ojalá. Y hay un audio más, que lo repaso, que enviaron, felicitando también a los policías. Bueno, y muestran el orgullo que sienten. Buenos días, Aire de Santa Fe. Buenos días, Luis. Quiero felicitar a esas personas por salvar a ese bebé de un año y medio. Y a los que critican la velocidad, yo los quisiera ver a ellos en esa situación. Así que lo que tendrían que hacer es colaborar, dar paso cuando es una emergencia, todo. Eso es lo que tendrían que hacer. Antonio de Coronda, saludo, Luis. Bueno, valió tiempo la nota, valió el tiempo lo que ustedes hicieron. Estamos re orgullosos. Los verdaderos policías, porque ahí mencionó alguna cantidad de policías exonerados. El verdadero policía, el que ama ese traje que tienen ustedes, esa ropa que tienen ustedes, hoy lo que hacen es estar más orgulloso todavía, mucho más orgulloso, porque de esta manera la enorme cantidad de buenos policías que hay, porque lo hay y eso es cierto, inspector, usted sabe que no por un 10, un 15, un 20%, es como si yo critico, pero hay periodistas que a mí me da vergüenza, y lo digo claramente, pero no son el total. Serán ese 10 o 15% que son lobistas, que arman historias y que mienten. Y hay en toda profesión. Pero con ustedes la cosa cambia total, totalmente. Bueno, va a quedar para toda su vida esto, evidentemente los va a marcar y los va a llenar de orgullo. Me gustaría volver a decirlo, está en pantalla Jorge Coyola, que es el inspector, de frente vamos al medio, ahí está Fernanda, quien le hizo el RCP a Lázaro, el bebé de un año y tres meses, Fernanda Simbrón, y el nuevo corredor de la Fórmula 1, porque de acá pasa a McLaren, si está por Red Bull, ya lo está buscando, que agallas, que agallas para el suboficial Mario Ford. A los tres, los quiero mucho, gran beso. Lo último, suboficial, le voy a dar la palabra al más pequeño, para que nos despidamos con un sentimiento tuyo, con esos 26 años y esa sonrisa. Bueno Luis, gracias por la entrevista más que nada, y bueno, estamos más que nada agradecidos por Lázaro, que gracias a Dios, yo estuve en contacto con la madre, consultándole cómo estaba el bebé, y bueno, el día viernes yo le consulté y ella justo me había avisado que el bebé había pasado a sala intermedia. Y bueno, estamos realmente agradecidos por lo de Lázaro, y bueno, saludo a la familia y bueno, ahora a pensar en positivo. Y le doy una noticia, le doy una noticia muy buena, de sala intermedia pasó a sala común, ahora ya está en sala común y se alimenta por vía oral, con normalidad y el proceso sigue siendo súper halagüeño y súper positivo. Señores, la gran policía de Santa Fe, esta me refiero, Jorge Coyola, Mariano Ford y Fernando Simbrón. Ahí, ahí un ejemplo. Un beso a los tres, los quiero mucho, gracias. Gracias. Y gracias por la exclusividad, gracias porque insistimos, insistimos, insistimos y lo convencimos. El aire de Santa Fe convencen, así que sigan respirando el aire para seguir así. Chau, gracias Ezequiel, gran laburo. Un abrazo Luis, hasta la próxima. Son ángeles azules, felicitaciones a esas tres grandes personas, que Dios los bendiga, dice la personita del 760. Y sí, son ángeles azules, claramente. Desde Ceres también los saludan, felicitaciones a esos policías por salvar al bebé. Bueno, un montón de gente escuchando desde toda la provincia, saludándolos y felicitándolos. Y las personas que tienen licencia, me dicen, tendrían que saber que cuando viene alguien con sirena y pidiendo paso, tienen que correrse. Si no lo hacen, la verdad, esto es difícil de modificar, porque entonces estamos hablando de personas que son egoístas. o un pañuelo blanco. Es decir, personas que no hacen eso, cuando vos vas a rendir una licencia de conducir, te lo enseñan. Si no lo llevas a la práctica, ahí estamos en problemas. Estamos en un grave problema. Porque modificar esa actitud, ¿cómo se hace? Con campañas, nada más. Campañas de concientización. Al regreso, tu momento de oro.